Por fin la madre, por fin la amaneció, pero no puede ser, son las 10 y 25, dormí demasiado, ahora mi mamá me va a regañar, solo me la imagino gritándome, regañándome que me voy a hacer un huevón por dormir hasta tarde, y hoy es el día de las madres, y no le he comprado el regalo, que puedo hacer, que puedo hacer, así en la vida, ya van a ver, ya me va a estar regañando mi mamá, tranquilos, tranquilos. ¿David? Sí mamá. ¿Qué estás haciendo? Nada mamá, cepillándome los dientes. ¿Puedes venir, por favor? Ya voy mamá, pero ¿para qué? No importa para qué, soy tu madre, te estoy diciendo que vengas. Ya voy mamá, ya voy, ya ven, ya ven, yo no necesito una mamá regañona en mi vida, no la necesito, porque no me hace de bien, ¿sabe qué? Yo necesito una mamá cariñosa, una mamá que me dé cariño, que me deje dormir las horas que yo quiera, hasta cuando yo quiera, que no vaya a trabajar, en fin, que se preocupe por mí, que me mime, porque yo soy su niño, ¿quieres o no? No importa si tengo 30 años, no importa si tengo 40, yo soy su niño. Pero, ¿dónde voy a encontrar una mamá cariñosa? A ver, será que hay que... David, Davidito, mi niño lindo, ¿cómo pareció el bebé más hermoso del mundo? Mi cachetoncito, mi niño hermoso, bello. ¿Cómo se está bien? Bien. ¿No te lo rupo? No, 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 no. ¿Se te quiere? ¿Un poquito. ¿La espalda? No, gracias a Dios, no, 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 sí. No, 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 sí. aquí está mamá, aquí está, gracias gracias, gracias mucho amor, ya, vete mamá ah, amigo recuerda que te amo mucho y te traje este regalo ábrelo por favor qué lindo mi niño espero que te guste, mi amor no, mamá, te amo mucho, ok, te amo mucho mamá gracias, gracias te amo, mi niño hermoso yo ya estoy grande yo no necesito una mamá cariñosa porque no, cuando uno crece uno ya se hace más penoso, sí o no, ¿saben qué? yo necesito una mamá sobreprotectora una mamá que se preocupe por mí que barra mi cuarto que ordene mi ropa que vea si andororoso no andororoso, pero en fin ¿dónde voy a conseguir una mamá sobreprotectora? a ver ¿será que nace de la tierra? ¡Dami Humberto! hola mamá ¿Dami Humberto? sí ay, mi niño lindo precioso hola mami ay, Dami Humberto ni que esos dos mal volores ¿desde cuándo no usan rorón, Dami Humberto? desde mi mamá ay, Dami Humberto mira, Dami Humberto mira, Dami Humberto ¿sabes qué? tienes que hacerme una lista para venir a comprarte todas las compras que tú necesites mira, Dami Humberto mira, Dami Humberto anda, Dami Humberto anda, Dami Humberto porque estás todo claco mamá, el de Tomachur es mi vecino camarón el de Tomachur es mi vecino Camarón ¿sabes qué? te traje no quiero que te me enferme ¿dami Humberto? estás siendo mucho... ¿dami Humberto? te quiero que te enferme, Dami Humberto mamá, pero te está haciendo mucho calor no importa pero yo soy su reprotectora ok te traje este gorro Dami Humberto Vaya Dami Humberto Júrate gracias Si yo no quiero que te me enfermes Y te me vas ya para la escuela Dami Humberto Y no te vayas a andar Rebuntando con todos los monos Que te ven Siga y grite Gracias, gracias Vaya Dami Humberto Te ves lindo Dami Humberto Cuídate y protege De todo mal y todo peligro Porque Ahí va una mascarilla Y un teléfono Para que me llames Por si te me enfermas Y yo salgo corriendo Cuídate la vida Esa me la bendicen mamá Nombre de Padre Y un Espíritu Santo Saluda a mi Humberto Me voy porque tengo que hacer cosas Que tú no sabes Y yo lo hago Saluda a mi Humberto Bueno, ¿saben qué? No, 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 no Tampoco necesito una mamá Sobre el puesto y toda ¿Por qué? Porque ya estoy grande Imagínense Yo voy al parque Bebé en mis amigos O bebé en mi novia Y mi mamá Sobre protegiéndome No, 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 no Claro que no No lo necesito en mi vida ¿Saben qué? Mi gusto es Tener una mamá Cool Una mamá Que vaya al gimnasio Que se vea bien Uy Una mamá Que mis amigos Pues digan Ah, pero si es la mamá De mi amigo Uy, que linda está Pero a ver Tenerla consigo ¿Dónde me encuentro? Davidcito Hola, mi amor ¿Qué tal, mi amorcito lindo? ¿Qué tal? Espérate, vos Nos vamos a tomar una foto Para ponerla de Instagram Mira De Instagram La voy a subir Y mira ¿Por qué andas así de chucos? Todo codongo ¿Te ves? No, 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 no No, 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 no Mira Y esta ropa De Shein Que marca más barata Mamá, es tu marca favorita Ya, que vos No vi que voy a subir la foto a Instagram Y va a ver ¿Cómo es esa marca barata? Pero no va a ver la marca ¿Vas a salir ahora? Sí, mamá Dame dinero, por favor Te voy a prestar Lujita de lleta Para que te compres Todo lo que vos querás Porque ya me contaron Que estás como una muchachita Y ojalá que sea una mojosa De esa del mercado No, mamá No, no, no Quiero que me presentes Esta bicha, ¿eh? Esta bicha Mira Te voy a comprar Nuestra marca original Porque esa marca Estaba tan chato Mamá, ayer me lo compraste, mamá No, eso está chato Mira Están esos regalitos Oye, mi amor Porque yo tengo que hacer TikTok Porque yo tengo que hacer en vivo Oye, ¿sabes? Está bien, mamá Está bien Bienvenido Gracias, 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 mamá Te quiero ir también Mamá Mamá La contraseña Mamá Mamá No Tampoco Tampoco necesito una mamá cool No me hace de bien para mi vida ¿Saben qué? Ya me rendí Ya no quiero, mamá Ya no quiero estar con mi gusto Porque, ¿saben qué? Estar con mamá Mejor me quiero con mi mamá Ella hace todos los papeles Que yo necesito en mi vida Ella hace los papeles Que se yo De gruñona Por si yo me levanto tarde Ahí está mi mamá regañándome Por si yo necesito Por si yo necesito amor Pues ahí está mi mamá también Dándome amor Y no importa que yo ya esté grande No importa ¿Saben qué? La verdad A nuestra mamá Hay que cuidarla Hay que respetarla Hay que darle mucho amor Para todos esos niños Que me están viendo Los que me están escuchando Denle mucho amor a sus mamás Cuídenla Oigan En la enfermedad Cuando estén bien Cuando estén alegritos Ustedes abrásela Y denle mucho amor Porque Como dijo un amigo Felipe Cuando no están Hace mucha falta Y quiero que pase todo mi grupo Hasta aquí llegamos nosotros Quiero que pasen adelante Y Pues Quiero decirles Que días como estos Son únicos ¿Por qué? Porque celebramos Los buenas personas Que son ustedes Ustedes Madrecitas hermosas Y quiero que este día Reciba mucho efecto y cariño Porque ustedes se lo merecen Acompañados de un fuerte abrazo Y con los mejores deseos Se los deseamos El Salvador 4K Y espero que se los estén pasando muy bien ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo! Bueno Al final Yo no sé qué madre Necesito en mi vida Pues me cansé De pedir gusto Está difícil Ser un hijo gustoso Mi mamá Estará ahí siempre Sea como sea No importa Dalí te dije que viniera Vamos ¡Ay! 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 ¡Ya mamá! Tranquila ¡Eh! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eh sapo! Por cierto Por cierto El churro era para mí Era para el papá Yo no tomo el churro Se me pegó la mamá militar ¿Qué pasa la mamá militar? Por favor ¡Ay no sapo! Mamá militar Al frente Se me llevó a meterгиé ¡Ay no sapo! ¡Ay! 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 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hola mamá, gracias allí. David, ¿cómo se te ocurre dejarme a mí afuera sabiendo que yo era el elemento más impactante de esa situación? Lo siento mamá, lo siento. Sabes, yo no quiero a una mamá que sea estricta en mi vida y que me ponga a hacer ejercicio en la gatilla de sentadillas y todo eso. Pues con eso mismo me va a hacer 10 sentadillas ya. Y bien hechas. No, a mí me dejas afuera, a mí. Lo siento mamá, lo siento. Ahora firme. ¿Qué pasa con el chico? ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo chicos! ¡Bravo chicos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La foto! No, 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 no. No, todavía no ¿Por qué tiene todo bien? Ay, cuando la avientan Es que tiene el pisto A ver Eso, chicos Entonces El hijo Mamá militar, mira lo que dejó su hijo La Sofi Cama, mire como hay que vender a Sofi Asustada Ok, ahora Vamos Una